¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, donde por supuesto vamos a ir con todo lo calentito que se está comentando en las últimas horas importantes al respecto de Kylian Mbappé. Pero en este vídeo, lógicamente, poniendo mucho epicentro informativo con respecto a Mbappé, vamos a tratar también de analizar lo que vivimos esta madrugada en España, con esa victoria ante el Manchester United 2 a 0, en un partido muy completo, sobre todo en la primera parte, con muchas cositas que destacar, que las tenemos ahora aquí organizadas, vamos a ir en detalle con todas ellas y con alguna noticia más, ¿de acuerdo? Así que importante que apoyes este tipo de contenido del canal, también suscribirte que es totalmente free, completamente gratuito y con ese objetivo que tenemos marcado de llegar antes del 1 de septiembre a los 30.000 suscriptores. Así que vamos a intentar llegar y, lo dicho, si no estás suscrito, suscríbete, que es totalmente gratis y nos apoyas. Dicho esto, ya vamos al lío. Vamos con absolutamente todo. En primer lugar, vamos con cosas del partido. Por supuesto, tenemos que hablar de esta victoria de 2 a 0 con los goles de Bellingham y José Lu. Tenemos que hablar, pues evidentemente, del MVP, Juth Bellingham, que da la sensación, efectivamente, que lleva toda la vida, que lleva aquí, no sé, 4, 5, 6 años en el Real Madrid, la sensación de que este sistema encaja como anillo al dedo para él, este rombo del centro del campo, donde él se siente verso libre, donde él se siente proactivo, donde se siente indetectable para los sistemas defensivos rivales y donde es un jugador absolutamente, como digo, elemental. Golazo, debut, goleador de Juth Bellingham en el Real Madrid, con una obra de arte y con la percepción de que estamos ante un jugador que nos va a dar muchísima gloria, con la edad que tiene y con la madurez que transmite. Energía, carácter, calidad, lectura entre líneas, juego con y sin balón, pues una auténtica reliquia futbolística la que hemos fichado este verano y que, por supuesto, a falta de Mbappé, es el gran nombre propio, pero quiero destacar su adaptabilidad, su armonía en el juego, lo que es capaz de transmitir a los compañeros, lo bien que se ha integrado y la capacidad que puede tener de cara a gol, a falta de Mbappé, lo dicho, Juth Bellingham haciendo labores de trescuartista, de delantero y de absolutamente todo. Una auténtica alegría tener a este pedazo de crack. Por otro lado, nos vamos porque vamos a repasar nombres propios, ¿de acuerdo? El partido en sí, me gustaron cosas en distintos bloques, dentro de la primera parte, a nivel de presión, de movilidad del balón, de la capacidad de generar desde atrás, de potenciar nuestro nivel físico. Le vi muy bien, muy óptimo al Real Madrid a nivel físico en esos primeros 45 minutos, sobre todo los primeros 30, me gustaron bastante. Y para que me gustaran bastante, aparte de Bellingham, pues lógicamente tenemos que hablar de tíos como Aurelien Suamení. El centro del campo es, como hemos puesto en el titular, el mejor centro del campo. El centro del campo del Real Madrid, para mí, en modo prime, a máximos, es el mejor centro del campo que pueda haber en el panorama futbolístico, cualitativa y cuantitativamente. Y, ojito a este chico, porque en el centro del campo, para mí, su presencia fue absolutamente vital. En la fontanería, en la intendencia, pero también a la hora de, incluso, sacar el balón bien ayudado y secundado por Eduardo Camavinga, que es una de las cuestiones que hay que trazar la compatibilidad que ya en Francia se está viendo con estos dos portentos, pues en el Real Madrid esto también se tiene que confirmar. Y pienso que se va a llegar a confirmar. Partido completísimo, físicamente le veo muy fino, le veo muy atento, le veo con confianza. Me falta incluso que suba un poquito más, aunque obvio se ocupa más el ramillete de posicional, de pivote defensivo, pues es lógico que no acompañe tanto las jugadas de ataque, pero creo que estamos también ante el principio, el comienzo de una capacidad de progresión tremenda, tremenda. Su temporada 2.0 puede ser descomunal. Este partido nos da, pues, una idea de lo que puede aportar Olein Suameni al Real Madrid. Y muy feliz porque a mí en particular es un jugador que me gusta mucho. Para mí fue de los cuatro mejores jugadores del Real Madrid esta madrugada hora española. Y ahora sí, vamos con él. Nos vamos con Eduardo Camavinga. Ahí tenéis sus estadísticas. Hablan por sí sola. Pero fue el que jugó absolutamente todo en primera y segunda parte. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo sencillo que hace el fútbol. La capacidad que tiene de facilitar las cosas a nivel futbolístico. O sea, cuando tú hablas de Camavinga, hablas de un jugador con capacidad de corte, de robo, de poder romper. Pero para mí lo mejor que tiene Camavinga es cómo ayuda al equipo a sacar el balón desde atrás. O sea, lo hace con una sencillez. Por eso digo yo muchas veces que Kroos en eso no es tan necesario si está Camavinga que ayude tanto como pivote. Porque teniendo a Camavinga tienes mil y una soluciones en el pase corto y en el pase largo. Y lo volví a demostrar. Lo volví a demostrar. Muy participativo, intenso, como siempre es Eduardo, pero con balón muy presente y muy importante en esa salida y en esas paredes trenzadas con Bellingham, Suameni o Luka Modric. Ese centro del campo puede ser perfectamente el centro del campo titular, la jornada número uno. Y te estás dejando en el banquillo a tíos como Kroos o Valverde. O sea, una auténtica locura. Partidazo de Camavinga para mí por constancia y regularidad. Por ser el jugador más regular del partido, Camavinga pudo ser perfectamente, sin género de duda, el MVP. Partidazo de Don Eduardo Camavinga. Vamos a ir con otras cositas y otros destacados. No quiero que se me pase el partido de Fran García. Bueno, era su primer partido de titular como lateral izquierdo, cogiendo el testigo de Fernan Mendy, que luego entraría en la segunda. Y la verdad es que no ha tenido mucha portada mediática. Casi todo lo ha ocupado Bellingham, Camavinga, Suameni, Vinicius, que siempre hace cosas, tal. Pero el partido de Fran García y, por supuesto, la chilena de José Lu, que no se me olvide, que ahora hablaremos de José Lu. Pero Fran García hizo un partido realmente muy interesante, ofreciendo la sensación de poder correr toda la banda. Cosa que Mendy no hace, ¿no? Tanto defensivo como ofensiva. Es su oportunidad, tal y como Mendy no garantiza a día de hoy el puesto de lateral izquierdo, es la gran oportunidad de Fran para ganarse ese puesto de facto y ser titular. Ya sabéis que yo he estado en el barco de Mendy, me he bajado, pero si tengo que volver, volveré. La realidad es que Fran García tiene una gran oportunidad y da la sensación que, vista su oxígeno, actividad, personalidad y capacidad de correr la banda, es su momento para poder triunfar como lateral izquierdo del Real Madrid. Y además con mejor pie ofensivamente, por supuesto, que Fernan Mendy. Y en este sistema de rombo, los laterales, como Fran García, deberían tener bastante protagonismo. Insisto, en este sistema, Fran, al igual que Bellingham, es uno de los beneficiados para crecer dentro de este estatus quo táctico de Ancelotti, 4-4-2 en rombo. Vamos a viajar al partido también de Brahim Díaz, que entró en la segunda parte con José Lu. Ahí estaban los dos arriba y que creo que es un jugador que tiene un magnífico entendimiento del juego entre líneas. También estuvo en el medio del campo, en distintas situaciones. Jugador muy completo posicionalmente. En ese sentido, siendo diferente a Rodrigo, es muy completo tácticamente a nivel ofensivo. Y dejó grandes destellos. Pase de gol a José Lu, por ejemplo. Recortes, participación. Y un tío honrado en el trabajo. Presiona, trabaja, se lo curra. Quería hablar, sin ser primera línea de destacados, el partido de Brahim García, de Brahim Díaz, me gustó bastante. Sus dos partidos, de momento, están dejando miguitas, detallitos de lo que pueda aportar como segunda referencia, lo que es segunda línea, es decir, línea de banquillo ofensiva, lo que pueda aportar Brahim al equipo. Obviamente, sin Mbappé, todo esto sin Mbappé, Rodrigo y Vinicius en este sistema son los dos titulares, pero Brahim creo que nos puede dar muchas cosas también en un sistema que, a diferencia de Bellingham y Fran García, creo que no le beneficia tanto, pero es un jugador que le considero muy inteligente y creo que puede, de a poco, ir adaptándose bien. Muy bien Brahim Díaz en este Real Madrid, dejando destellos de su capacidad futbolística. Y ahora sí, lo dicho, hay que hablar de él. Del gran protagonista estético del partido, con su golazo, con su chilena, el único 9 natural que tiene el Real Madrid, el único rematador puro que tiene nuestro canterano José Lu Mato. Y es que José Lu, pues, es un jugador que obviamente está en una situación que él sabe de delantero secundario, de ser un especialista si el equipo lo necesita, situaciones donde el equipo requiera de más centros, de juego directo, de bajar el balón, de aguantar el balón, en eso José Lu va a destacar, pero este gol es una obra de arte y demostrando a José Lu que puede ser un jugador valioso. ¿Hasta qué punto? Lo veremos. Pero es un jugador que, a día de hoy, por ejemplo, es clarísimo convocado con la selección española de los mejores delanteros nacionales. De hecho, es el máximo goleador español en la temporada pasada, el Zarra. O sea, que estamos hablando de un jugador que viene con números, que viene con ganas, que es madridista y que yo le veo con muy buena energía cuando sale del terreno de juego, presiona, lucha, tiene brega. En esos intangibles donde él tiene que hacer mucho más que otros porque tiene mucha menos calidad, él es un jugador que tiene calidad para esto, para rematar. Es un rematador. Y ayer pudo, aparte de la chilena, haber marcado un par de goles más, estuvo en zona de incidencia gol y es ahí donde José Lu puede destacar. Jugador secundario, gregario ofensivo, pero que puede ser un jugador muy interesante como experto en la artillería pesada del rematador. Ahí está José Lu aportando, de momento, el gran gol de la pretemporada. Y me da a mí que nadie va a marcar un mejor gol. Es un auténtico escándalo este gol. Y voy a cerrar con el partido. Habría muchas más cosas, pero tampoco quiero hacer súper tenso el vídeo, que ya está quedando larguete. Quiero hablar de la pareja, de la pareja que va a ser, obvio, los titulares del Madrid en ataque. De Rodrigo y de Vinicius. Un dúo descomunal, pero donde yo veo que Vinicius, sin terminarse de adaptar, va a seguir siendo clave. Creo que Rodrigo se adapta mejor a este sistema, donde ocupa más mapas de calor. Y Vinicius ocupando, viéndose que ocupó más mapas de calor, falló situaciones de lectura, de pase. Aún así, dejó situaciones gol, regates de una enorme calidad, rupturas, conducciones de escándalo, de uno de los mejores jugadores del mundo, sin género de duda. Pero creo que Rodrigo, en este 4-4-2 de rombo, se adapta mejor, se adapta bastante mejor que Vinicius. Bastante mejor. Aún así, Vinicius, pues que también tiene tiempo. Si este va a ser el sistema, sobre todo sin Mbappé, va a necesitar ser un jugador clave y adaptarse a este sistema, donde el Madrid requiere de cuatro centrocampistas. Vinicius Jr., Rodrigo Goez. Dos jugadores que van a ser la clave ofensiva, siempre y cuando no venga Mbappé, repito. Y que, de momento, yo veo a Rodrigo posicionado mejor a nivel de adaptabilidad, siendo peor jugador que Vinicius, y un Vinicius que siendo potencialmente, y es actualmente obvio, mejor que Rodrigo, creo que es un jugador que le veo más incómodo en ciertos movimientos y en distintos automatismos, posicionales, tácticos, ofensivos. Es lo que me transmite, a nivel de sintomatología, ahora mismo, Vinicius Jr. En fin, partido muy completo, con una sensación de un Real Madrid que, siendo su segundo partido, estuvo físicamente mejor que el United, que era cuarto o quinto partido, y un Real Madrid que transmite una buena energía, nunca mejor dicho con Ancelotti de por medio, en esta fase que es preparación, donde tampoco hay que sacar conclusiones súper claras en lo positivo, tampoco en las cosas malas que se vieron del equipo, nos estamos quedando con lo bueno, pero el rumbo, de momento, interesante y un rumbo óptimo en esta fase de pretemporada. Antes de irnos con Mbappé, quiero comentar esto. Ya se están empezando a labrar las salidas, las salidas de los jugadores del Castilla. Aquí, esta cuenta súper interesante de Real Madrid Fábrica, nos menciona la noticia de hace 24 horas, de la operación salida en la fábrica, que claro, esto evidentemente no tiene mucho impacto Real Madrid, la gente está con el primer equipo, pero esto es muy importante, nuestros chavales, dónde se van a ir moviendo y de qué manera, ¿no? Pues hablan de salida de Pablo Ramón y Peter Amirandés, Rafa Marín cerca del Alavés, Julen John Roma, Álvaro Martín Andorra, en fin, muchas cosas que se están moviendo dentro de la fábrica del Real Madrid, un Real Madrid-Castilla, que claramente va a ser diferente esta próxima temporada con Raúl, exceptuando en esto, que va a ser Raúl, va a haber bastantes cambios en la estructura y en la morfología del equipo, cambios importantes, y donde otros jugadores como Nico Padman, Manuel Ángel, etc., tomen un testigo más importante. Y ahora vamos con Mbappé. Lo último con respecto a Kylian Mbappé, que yo considero de más impacto, lo tenemos por aquí. Vamos con ello. Fabrizio Romano, el Real Madrid, tiene el control del futuro de Kylian Mbappé. Aquí os lo pongo. Tal cual. De ellos depende que llegue como agente libre en el 24, se anticipe el fichaje a este verano. Es decir, Fabrizio Romano habla ya de, digamos, el pozo de peso, el pozo de peso que tiene ya en la operación Mbappé el Real Madrid, tanto para el futuro como para ahora. Es decir, en caso de salir, Real Madrid es la opción. En este sentido, también tenemos un actor importante en estas ventanas veraniegas, como es el bueno de David Orstein, que ha dicho lo siguiente. Cuando hablas con el PSG y los clubes, todos piensan que ha llegado a un acuerdo con el Madrid para el próximo verano, que es lo ideal para él. Pero algunos también piensan que todo está estructurado para que ocurra este mismo verano, para que pase este mismo verano. David Orstein, ¿vale? También, Atletic, importante, porque yo creo que es un tío que es siempre interesante las cosas que diga. Es un tío serio. Y aquí intentamos traer informativamente lo que dicen gente serio. Y, por último, lo que ha dicho Ramón Álvarez de Mon. ¿De acuerdo? Vamos a ir con ello, con lo que ha dicho Ramón, que es lo siguiente. Aquí os lo pongo, ¿vale? Aquí está. Cuando Kylian Mbappé decía que quería continuar esto de su vídeo de YouTube, en el PSG era toda una estrategia para generar un ambiente de venta. El jugador ya le hizo llegar sus condiciones de salida al club parisino. Entre ellas está el único destino, Real Madrid. El PSG tiene prácticamente decidido aceptar las condiciones de Mbappé. Será un traspaso de 230 millones de euros. Insiste en las cuantías, insiste ya en la postura de Mbappé y que el destino y el perfil que tiene el PSG, en caso de que salga Mbappé, sabe que es el Real Madrid. Y que, además, el PSG ya tiene prácticamente decidido aceptar lo que Mbappé le está poniendo encima de la mesa. Importante. Importante todo esto. ¿Vale? En este transcurso de tiempo han podido salir un montón de cosas. Ya sabéis cómo va la historia. Pero yo quería traeros esto de distinta índole, internacional, nacional, cositas de Mbappé, que considero que son de valor para el Real Madrid. Me encantaría, como siempre, que dejéis vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido esto a nivel informativo de Mbappé? ¿Por dónde os movéis? ¿Porcentajes de optimismo o no optimismo? En fin, quiero que seáis activos y que dejéis vuestra opinión al respecto. Del partido ante el United, también que me dejéis vuestra opinión. Absolutamente toda la opinión que queráis con respecto a los jugadores, al tema táctico, cómo visteis, cómo os respira, qué os genera este Real Madrid. ¿Vale? Así que, como siempre, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo de Madridismo al Día. ¡Chao, chao!